Nos reunimos acá para realizar un torneo, digamos, una competencia a nivel nacional y regional de los perros ovejeros alemanes en todo su desarrollo, digamos, de edad. Entonces, bueno, vienen perros de afuera, de Buenos Aires, Mar del Plata, Corriente, no sé si me olvido de alguno, pero de mencionar Córdoba. Córdoba, lo que es más al norte, todo, digamos, lo que concurre en toda la Argentina. Bien, ¿cómo se determina un poco que esta sea la sede San Carlos en el día de hoy? Bueno, hay un, digamos, dentro de la normativa de POA, que es el club que rige al perro ovejero alemán, durante el año se va realizando un torneo, en ese torneo se va juntando puntos por agrupación, de acuerdo a la cantidad de perros que participan, y en el puesto en el que sale el perro. A fin de año se hace la acumulación de los puntos, y bueno, el año pasado, como agrupación salimos segundo, nos tocó organizar dos fechas, esta es la primera de ellas, es nacional y regional, y la segunda en octubre, las elegimos por haber salido segundo, digamos. Bueno, hablemos de perros, sobre todo. Hablemos un poco de cómo es esta competencia, qué es lo que se tiene en cuenta para las definiciones. Y en sí se tiene en cuenta el estándar del ovejero alemán, es un perro de pastoreo, donde el perro consiste, acá no se juzga lo que es carrera, más que nada se detalla lo que es la belleza del perro, digamos que el perro tiene que estar en óptimas condiciones para poder competir, y bueno, después, como dije antes, es un perro de pastoreo, repito, no es carrera, que todos confunden con los galgos, no es carrera. Estos perros se van ubicando, digamos, el juez, ellos se presentan, como verán, después a través de las oe, y el juez lo va poniendo primero, segundo, lo va ubicando, depende, digamos, de las condiciones anatómicas del perro. Exacto. En esas condiciones anatómicas, ¿qué es lo que observa específicamente? Y el alcance de los pasos, que mantenga la cruz alta, digamos, lo que, más que nada, como te dije antes, es la anatomía, donde el perro tiene que mantener un perro de pastoreo, donde el perro tiene que estar constantemente trotando, tienen que ser las pasadas rasantes, largas, donde cubra mayor terreno, obviamente, para pastorear. ¿Qué tipo de cuidados debe tener cada uno de los dueños para poder criar y mantener un tipo de perros de estas características? Y siempre lo que más se busca es la calidad del animal, donde se pueda tener el animal en óptimo estado, los perros todos los días entrenan, los perros todos los días tienen que limpiarse, digamos, ellos, por lo general, nosotros como criadores tenemos caniles, donde son tipo de departamentos para los perros, donde se tienen que tener cuidado con las bajas temperaturas, después cuando hace mucho calor, el perro general no sufre del frío, sino que sufre del calor. Entonces, digamos, en verano es donde más tiempo se le puede dedicar. ¿Cuántos años debe tener el perro para comenzar con este tipo de competencia? Comienza de los cuatro meses y un día ya puede competir. Hasta que, digamos, el criador lo determine, porque hay perros compitiendo de seis años, que si el perro está en su óptimo tipo, donde se puede aguantar una categoría, caminar, tirando, si el perro se lo aguanta, el perro puede seguir compitiendo, no hay una fecha a tope. ¿Cuántos perros están compitiendo en el día de hoy? Mirá, el dato no lo tenemos preciso hoy, teníamos aproximadamente 112 perros inscritos, no sé si han venido todos, todavía no lo determinamos, porque se van acercando a medida que van compitiendo, digamos. Pero ya tenemos aproximadamente el 60% de las inscripciones pagas, digamos, ya han llegado. Más o menos 60, 70 perros están hoy acá. ¿San Carlos puede seguir siendo sede, digamos, de este tipo de eventos? Mientras nosotros sigamos metiendo podio, por así decirle, como agrupación, sí, porque la verdad que las comodidades que nos ofrece el club son estupendas, nosotros estamos muy contentos con eso. Y bueno, y el club también, porque ya en reiteradas oportunidades a través de los años se ha ido haciendo acá. Así que, si es por nosotros, sí, hasta que el club nos cierre las puertas. ¿Hay perros de San Carlos? Sí, 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 hay dos seguros, no sé si el resto, pero dos seguros que son los del señor Víctor Fedeles, un perro y una perra. Así que esperemos que los puedan firmar, así salen bien y tienen participantes. ¡Gracias!